Sí, se ven otras caras, otra tranquilidad y yo creo que también nos lo morcíamos ya, ¿no? A veces un buen partido para rematar la temporada. Hombre, yo creo que en cierta medida hemos disfrutado durante todo el año, pero claro, al final son los resultados los que te dan realmente la satisfacción que todos buscamos y bueno, ha habido algunos que no hemos sido capaces de encontrarla. Pero yo creo que el equipo, si hago, se caracteriza a este equipo porque es un equipo alegre. Cuando en situaciones de tensión se le nota que hay veces que esa presión no la sabemos reconducir. Pero ya te digo, ahora es el momento para estos tres partidos disfrutarlos y jugarlos con la mejor predisposición. Ahora simplemente a que pasen los días, seguir manteniendo el tono físico y sobre todo seguir mentalizados porque a ver si somos capaces de estos seis puntos que quedan, a ver si somos capaces de cazar cuatro. Un partido muy complicado, pero eso, tenemos que aprovechar la tranquilidad que nos da estar ya casi con el trabajo hecho de toda la temporada y pues para estar mejor, jugar sin nervios, sin presión y bueno, intentar hacerlo lo mejor posible, aunque marcando igual lo que dice él es complicadísimo. Valladolid es un muy buen equipo, en su campo es como todo es muy complicado, pero bueno, a disfrutar ya los minutos que quedan de esta liga. Bueno, te motivas de otra manera, distinta. De la misma manera que antes te motivabas por la necesidad que te urgen los puntos para conseguir el objetivo, ahora te motivas pues eso, pensando en que el objetivo está cumplido y sales tranquilo a disfrutar y pensando en que ya queda poco para las vacaciones, que también es un aliciente. Muchísimo más difícil para mí, porque ten en cuenta sobre todo por cómo empezamos. El primer año en la jornada 5-6 ya llevamos 6 puntos, estábamos no salvados, pero estábamos muy bien posicionados. Este año en la jornada 6 ya llevamos 0 puntos, íbamos colistas, así que ha sido muchísimo más complicado en todos los aspectos.